Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. En esta ocasión, como solicité a redes sociales, nos enviarán participaciones de ahora que estamos con esta modalidad del coronavirus en casa de aquello que hacen como arte, como actividades relacionadas a todo esto de la cultura. Les presento de verdad y felicito a las personas que han respondido, que han sido muchísimas. Así es que haremos varias cápsulas relacionadas a esto porque de verdad la respuesta fue excepcional y lo agradezco sobremanera. Dicho lo anterior, comencemos con... Este video nos llegó de Adriana Aguado Basúa, del Estado de México. Miren nada más qué preciosidad de todo lo que hace en su casa, ahora que está encerradita. Hola, soy Adriana Aguado, soy artista plástica. Mi estilo es figurativo contemporáneo, me gusta mucho pintar con óleo y con acrílico. Soy del Estado de México. Ahora les voy a presentar alguna de mis pinturas a ver qué les parece. Aquí tenemos una pintura que se llama Gracias a la Vida y es una combinación de óleo con acrílico sobre madera. Las medidas son 1,20 por 1,20. De este lado, tenemos también una combinación de acrílico con óleo. Esta pintura se titula Contraste, mide 1 por 1,20. Esta de acá se llama Meditando, mide 1,20 por 1,20 y es también acrílico sobre tela. Aquí es una pintura que está hecha con puro acrílico y también las medidas son 1,20 por 1,20. Se llama Mandala de Amor. Aquí a la izquierda tenemos otra pintura. Esta sí es combinación de óleo con acrílico y se llama Contrastes. De este lado es una pintura totalmente hecha con óleo. Las dimensiones son 1,30 por 1,20. Y espero que les haya gustado un poquito de lo que he hecho. Gracias. Esta magnífica interpretación flamenca conocidísima, quizás, 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 nos llega de parte del doctor Guillermo Zavag. Gracias. 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 Anabeth. Muchísimas gracias. 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 Gracias.